La Iguana.tv, 10 años de verdad. Cada vez que yo vengo a Venezuela y hago un concierto me lleno de emoción de verdad, presidente, porque yo creo que Venezuela me ha dado mucho. Y estoy agradecido de este país tan lindo y hermoso que me llevo siempre lindos recuerdos, siempre. Bueno, este es tu patria también. Gracias, gracias, gracias. Nosotros todos, 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 todos somos hijos de la patria grande. La patria grande, tenemos el mismo sentimiento, el mismo ritmo, la visión de grandeza y el amor en el corazón. La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia.